Hay que tener mucho cuidado Y hace 50 años que no aparecía Cuando te encuentres con tu chica en casa relajado Mucho cuidado en la ventana, no te vaciles Con esos dedos afilados y esos ojos colorados Un carro de agua caliente, tírale pa' que se pide Ese demonio agraza Auxilio, hay cierto comentario en Lima Que ya encontraron al diablo El diablo ya está en la calle, el barrao de manteca Pa'quintín, yo lo vi, y si lo ponen se rebala Eso se especula en todo Lima Que se cometen ambientes Que el diablo anda en la calle Ahí asustando a la gente con lo que va El diablo ya está en la calle, el barrao de manteca Yo lo vi, y si lo ponen se rebala Yo lo vi, y si lo ponen se rebala Que pena me dio yo al verle Por eso le digo a Lima Yo lo vi, y si lo ponen se rebala Yo lo vi, y si lo ponen se rebala Ay, tú tienes que tener control Tú tienes que tener control en el corazón Oye mi amor, vamos Yo lo vi, y si lo ponen se rebala Oye, mano pa' arriba lo diablo Y si lo ponen se rebala Esto va pa' batear el calvo de Francia Y si lo ponen se rebala Oye, pa' el diablo francés Tiene pole Así más Y si lo ponen se rebala Y nasıl Y si lo ponen se rebala 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 Así más Y si no puede ser de bala Pues mami, así que hay ciertos comentarios en el mundo entero Que dicen que el diablo se llama Antonio Así que yo lo digo a mi mojo en el maimbe Escucha bien, no te rindes Mira, tumba Antonio Porque lo tuyo sale un demonio Vamos, tumba Antonio Porque lo tuyo sale un demonio Ahí dicen que tú Bartonio Porque lo tuyo sale un demonio Vamos pues Tú ballonio Porque lo tuyo sale un demonio Y dicen que el diablito es espi Y dicen que el diablito es effo Vamos Tú ballonio Porque lo tuyo sale un demonio Vamos Vamos Porque no tuyo, no salte un temor Oye, el Santiago de Cuba Evarito Porque no tuyo, no salte un temor Para los diarios del Maripe Porque no tuyo, no salte un temor Oye, David Barbarito no se rinde Porque no tuyo, no salte un temor La Barrera, Marcelo, Miguel, Renier Ahí na' más Porque no tuyo, no salte un temor Y me presenté, Ángel y Tique Vamos ¡Gracias!